¡Feliz día a día! Sin embargo, a partir del año 2005, con la aparición del Diccionario Panhispánico de Dudas, se aceptan las dos formas, regular e irregular, para el futuro y el condicional simples, es decir, contradiré o contradeciré, contradirás o contradecirás, etc. Y contradiría o contradeciría, contradirías o contradecirías, etc. Esta decisión se confirma en obras académicas posteriores, como la Nueva Gramática de la Lengua Española, el Buen Uso del Español y el Diccionario de la Lengua Española. Esta misma norma se aplica al verbo predecir, por eso, en los mencionados tiempos, se dice, prediré o predeciré, predirás o predecirás, etc. Y prediría o predeciría, predirías o predecirías, etc. Por último, aclaro que el participio de estos verbos es irregular, el de contradecir es contradicho y el de predecir, predicho. Sigan enviando sus consultas que con gusto serán respondidas. Hasta la próxima.